Juan Carlos Plata, quien acompañará como asistente en el cuerpo técnico de la selección nacional a la estratega Walter Claverie, ha forjado su vida en torno al fútbol, en especial con Municipal, en donde obtiene números a enmarcar, así también durante su paso con la selección nacional. Plata nació en enero de 1971. En 1984 inició su carrera futbolística jugando para Juventud Olímpico del barrio San Antonio. Un cazataliento lo descubrió y lo llevó a las inferiores del cuadro Escarlata. Con el equipo mayor de Municipal debutó en 1998 de la mano de Rubén Amorín. Forjó una historia futbolística hasta su retiro en el 2011. Un total de 411 goles anotó en su carrera profesional, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de fútbol guatemalteco. Los tantos del artillero nacional con el recordador San número 15 se distribuyeron de la siguiente manera. 338 tantos convirtió en torneos nacionales. 38 marcó en torneos de clubes internacionales. Con la selección nacional concretó la cifra de 35 dianas. Tras su retiro, Plata decidió iniciar una nueva etapa. El club le permitió que siguiera dentro de la institución con una nueva propuesta. En la apertura de 2012 formó parte como segundo asistente Ramón Maradiaga. Luego con el mismo puesto estuvo con Fernando Díaz, Aníbal Ruiz, Manuel Queciollán, Enzo Trocero, el costarricense Mauricio Wright y Gustavo Machaín, que terminó dirigiendo el último tramo del torneo de apertura. Posteriormente decidió salir de la institución recién terminado el torneo de apertura. En el 2015 aún, en ningún proceso, Plata salió campeón. Ahora ha confirmado que formará parte el cuerpo técnico con Claverie y será su primera experiencia con la selección nacional en elección técnica, teniendo un recorrido considerable como futbolista y asistente en el ámbito nacional.